Recordando los 60 Crónicas de una década Cuando recuerdo los 60 es recordar, por ejemplo, a Camilo VI. ¿Por qué? Porque de alguna manera a muchos nos marcó la infancia y hablar de Camilo siempre es hablar, pues, de un artista. De un artista en todos los sentidos de la palabra y sobre todo en el arte de reinventarse porque acaba de sacar algo particular, algo distinto. Se llama Camilo Sinfónico. Evidentemente, lo que mejor puedo hacer es comentar y hablar con el interlocutor que tengo al otro lado del teléfono, que en este caso es Vicente Mullor y es miembro ejecutivo del Fans Club de Camilo VI en Alcoy. Bienvenido, Vicente. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada agradecer a todos ustedes la atención que tienen y darles esta oportunidad de poder hablar con todos los radio oyentes que les mando un fuerte abrazo desde Alcoy, la ciudad donde nació Camilo. En nombre de Camilo VI, Fan Club Alcoy, un fuerte abrazo. Pues seguro que es muy bien recibido por todas las radios que emiten este programa. Vamos a ir por partes, Vicente. En primer lugar vamos a ver dónde nace esta iniciativa del Fan Club de Camilo en Alcoy. Háblanos desde los orígenes, por qué y cómo nace. Esto nos nace, nace concretamente a Gilberto Molina, presidente del Fan Club Alcoy, ahora unos 10 o 12 años aproximadamente. Y un grupo de alcoyanos estaban, vamos a decir, pidiendo o exigiendo que el alcoyano más internacional que ha tenido esta ciudad tuviera un monumento o un espacio físico porque realmente se lo merece. Empezaron con unas páginas a través de internet, de Facebook, para recoger firmas. Se iban recogiendo firmas y íbamos viendo que el proyecto tenía viabilidad. Era una cosa que la gente aceptó desde el primer momento, con mucho gusto, siendo Camilo Blanes Cortés, hijo de Alcoy, que tuviera en su ciudad un espacio físico. Pasaron unos cuantos años y íbamos creciendo hasta que la revolución total se llama en el 2016. En el 2016 es cuando nos juntamos y creamos el Fan Club Alcoy. En este momento nos da una fuerza porque ya somos una entidad en la cual vamos a luchar, nuestro icono, o nuestro, vamos a decir, proyecto estrella, era el espacio físico hacia Camilo. Creamos el Fan Club y tenemos una reunión con Camilo personalmente para decirle las ideas que tenemos. Subimos a Madrid y le presentamos el proyecto. Mira, tenemos estas ideas. ¿Qué te parece? En todo momento el equipo de Camilo en aquel momento, como el que hay en este momento, nos abrieron las puertas y el mismo Camilo le dijo que le parecía bien el proyecto. Bueno, pues ya tenemos la cosa adelante. Sabemos que Camilo quiere un espacio físico en su ciudad. Nos ponemos en contacto con la corporación municipal, el ayuntamiento. En todo momento siempre ha habido muy buena comunicación. Y le presentamos el proyecto. El ayuntamiento lo ve viable, pero tiene otra idea. Antes que nada, decide darle la medalla de oro e hijo predilecto de la ciudad de Alcoy. Los dos máximos galardones que puede dar el ayuntamiento. Ostras, qué sorpresa para nosotros. Íbamos por una cosa y nos encontramos que tenemos otra de momento. Bueno, es, se hace un homenaje a lo grande aquí en noviembre de 2016. El Teatro Calderón se presentó allí, se dio la medalla y fue un éxito rotundo retransmitido por las vías de comunicación, estas están de internet y estos medios modernos, a 35 países. Nos vimos desbordados porque nunca pensábamos que gente de Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Alemania, Italia, Francia, vinieran personalmente. O sea, fue una cosa que dijimos, para venir desde la otra parte del mundo para un acto que dura hora, hora y media. Dios mío. Eso es para que se vea el amor y la admiración que se tiene de nuestros hermanos, de la otra parte de la avenida del mar, del océano, hacia Camilo. Es un éxito y una admiración impresionante. Ese es el reconocimiento internacional a un gran artista, ¿verdad? Verdad, yo por motivos laborales viajo a México y simplemente por ser de la ciudad donde nació Camilo, me buscan, me atienden, mejor que en mi casa, sinceramente. Sí, pero hay una curiosidad que yo siempre digo, disculpa que te interrumpa, sobre nuestras grandes estrellas que cruzaron el charco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y parece ser que aquí en España nos tenemos que ir al extranjero a que se nos reconozca, ¿no? Tendré la razón porque nosotros aquí en Alcoy, los mismos alcoyanos, a través a lo mejor de, no voy a decir la mala palabra de ignorancia, sino de desconocimiento, pues cuando propusimos la avenida y qué ha hecho por Alcoy o por qué se la merece y otro no, nosotros no hemos dicho que nadie no se la merezca o sí que se la merezca. Entonces, creemos que como Camilo no hay ningún Alcoyano que haya llegado tan lejos. Simplemente las cifras arrasan. 6.000 conciertos, más de 100 millones de discos vendidos, 6.000 canciones, la gran mayoría compuestas por él. Esto es una cosa que se sale de lo normal. Creo que pasarán muchísimos años para que esta ciudad vuelva a tener un paisano como Camilo Hernández Cortés. Yo creo que no lo conoceré. Aún posible no hay nada, pero las cifras por sí solas hablan. En esto me refiero que dentro del éxito que tuvimos por parte del ayuntamiento con la medalla y hijo predilecto, el alcalde públicamente ya dijo allí que sería una calle. Nosotros, desde el fan club, no queríamos una calle normal. Queríamos una arteria principal de Alcoy por ser la persona que es o la artista que es. Pero siempre no quitando el nombre a lo que hay puesto, porque eso son malas cosas y nadie se merece que se quiten el nombre si hay una calle puesta. Entonces se barajaban dos espacios públicos, uno era la Alamena y el otro era la Glorieta Municipal, donde él con los Dyson, en los años 64, 63, tocaban allí, el conjunto de los Dyson, que es de donde empieza Camilo Sexto. Efectivamente, eso es. Yo digo, pues tiene que ser un sitio o el otro. Mientras tanto, la gente continúa viniendo, Alcoy, los fans de España concretamente, y querían ver el espacio físico, ¿no? Y veíamos que la Glorieta, pues, cierra por la noche, no sé, había una serie de cosas que decían que es mejor una avenida abierta, porque el fan que venga, sea a las 6 de la mañana que pasa por Alcoy, quiere ver la avenida o lo que sea, y está abierto. Un parque, pues, está cerrado de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hay más dificultad para entrar, el ayuntamiento lo comprendió, y propusimos la Alameda. La Alameda es la arteria principal o la niña de oro de Alcoy, la zona más comercial, es una calle muy céntrica, muy ancha, edificios altos, es la más cosmopolita, vamos a decir así, en los términos generales, era lo que se merecía. La Alameda no hay que quitar nada, hay que añadir, Alameda, Boulevard, Paseo, es poner el nombre de Camilo, cosa que si fuera un nombre, por ejemplo, Vicente Muñoz, pues hay que quitar a Vicente Muñoz para Camilo Granés, ya hablamos mal, no, 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 hay que añadir la Alameda de Camilo VI. Bueno, pues, buena coincidencia, ¿verdad? Porque, de alguna manera, respetamos lo anterior para dar paso a una conjunción de nombres, ¿no?, pues llamarlo de alguna manera. Exactamente. También en esto sabemos que vamos a pagar un cierto, vamos a decir, que tardaremos en cambiar el nombre. Vamos a decir, de la manera que quiero explicarme es que la gente, de momento, continuará llamando la Alameda, porque es que, bueno, como pensamos en pesetas o pensamos en euro, la gente que pesa en pesetas continúa pensando con las pesetas, no se incorporan, pues que la juventud, el euro ya lo tiene ahí. Y nuestros abuelos eran los duros, contaban con duros. Mucha gente, pues, primero será la Alameda, Alameda, pero pasarán las generaciones y será la Alameda de Camilo VI. Efectivamente. Esto era un precio que hay que pagarlo, porque es un nombre que se incorpora, la gente no está acostumbrada todavía a pronunciarlo, pero pasarán los tres, cuatro años y quedará ya patente que Alameda de Camilo VI. Yo, concretamente, desde lo que estoy hablando con todos ustedes, estoy en el sitio más neurálgico de la vida de Camilo. Vivo en la calle Isabel la Católica, cruce con la Alameda. Camilo VI nace en la calle Isabel la Católica, número uno. Mira qué casualidad. Y la Alameda va a pasarse a la Alameda de Camilo VI. Mi edificio forma un chaflán que pega a una calle y a la otra, donde nació y la calle dedicada a él. Es un privilegio para lo que es para mí, porque ya es un orgullo la calle donde nació y luego la Alameda que va a incorporarse. El volver Camilo a su calle, a su ciudad, a su lugar de nacimiento, supongo que conociendo a Camilo como le conocéis vosotros, nostálgico, gran persona, pues supongo que... le saldrán algunas lágrimas. Sí que le saltarán, porque será ya la tercera vez. Yo también estuve en la presentación del Sinfónico en directo en Madrid, vi cómo le saltaban las lágrimas, pero voy a comentar una especie de anécdota, si se puede decir así, de lo que son las fiestas de moro de cristianos de Alcoy, en el cual Camilo y su familia, su padre Eliseo, sus hermanos, salían a esa fila que se llama la fila judíos. Camilo, en el 2017, fue invitado por el ayuntamiento a presenciar las entradas de moros y cristianos de aquí de Alcoy. Yo estuve con él con la mañana, viendo la entrada de cristianos, me preguntaba, que sale mucha gente, pero hace muchos años que no venía Alcoy, claro, ha crecido mucho lo que es los números de componentes de cada fila, y yo al ser moro salgo por la tarde, y salgo también otra casualidad venida en la fila judíos, la fila de Camilo Sexto. Palmas de Inri, la fila judíos, cuando entra en la plaza de España, donde estaba a la altura del balcón que Camilo Sexto estaba presenciando el desfile, entran con la marcha mora, amor amara, que fue en su día una marcha, este tipo de poema lo escribió Lucía Bosé, en su tiempo, fue un éxito total, y después fue adaptada a la marcha mora, por el gran maestro don José María Valleza Torre, para las fiestas de moros y cristianos. Qué emoción la de Camilo, viendo la fila de su papá, de sus hermanos, la de él hasta los 16, 17 años, entrando en la plaza de España con la mora amara, él bajó a pie de calle, no sé si ustedes, algunos de ustedes vieron esas imágenes gráficas, y lloró desde que pasó el banderín de inicio de la fila hasta la carroza de cierre, saludando a viejos compañeros, amigos de la infancia, amigos de su padre, ya no porque ya no están en nosotros, pero emocionante a tope. Camilo es una gran persona, y muy sensible, muy sensible a lo suyo, a sus padres, a su alcoy, a su música, está entregado a su música. La otra, este martes día 20, cuando yo llego ahí a Madrid, vemos a un Camilo completamente llorando en la presentación, porque es una obra de arte, tanto por la Orquesta Radio de Televisión Española, como el coro de rock de Fuenlabrada, como la composición del maestro herrero, y ya las cuatro voces mejores femeninas que puedo, o dentro de lo mejor, como Marta Sánchez, Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo, o Pastora Solera. Grandes, grandes. Lo más grande que tenemos en este momento. Yo, él tenía emoción, él lloraba, pero es que el público que estaba allí, también estaba llorando. El público se emocionó, tanto del vídeo que nos pasaron, la presentación que hicieron, como de verlo a él, la emoción que tenía, porque él en el vídeo dice que le salta este tipo de idea, cuando oye hace un par de años a Mónica Naranjo, o la oye, no, la vi en la tele, con la orquesta. Mónica Naranjo arrasó, arrasó, o sea, espectacular lo que hizo. Y es cuando se le alumbra a él la idea de decir que tengo que sacar un sinfónico con una super orquesta, con un super maestro, el maestro herrero, y con cuatro divas de lo mejor que hay. Vamos, es que ya era insuperable ya. Muchos dicen que este proyecto Camilo Sinfónico supone el adiós definitivo para él en la música. Yo particularmente no me lo creo. No sé vuestra opinión, como en este caso Club de Fans, qué es lo que opináis. Yo comparto también su idea, creo que no. El que es un maestro toda la vida no puede abandonar la música. Sí que está en un segundo plano, porque ya las condiciones físicas, o vamos a decir, la edad nos pasa a todos a esta altura, a mí el primero, no está como el Camilo Sexto que iba al Gallo Rojo y hacía dos espectáculos diarios, uno por la tarde y otro por la noche. Vamos, es imposible. Pero que estará siempre, hasta que Dios quiera que esté entre nosotros, con el mundo de la música, sacando sinfónicos o sacando otro tipo de colección de discos, siempre los llevará. Porque la música es su vida. Su vida es la música. No puede estar parado. Pues fíjate que, de alguna manera, como se suele decir o decíamos antiguamente, ha habido un pajarito que me ha dicho de que para el próximo año, a principio del próximo año, va a hacer una serie de giras y de galas. Totalmente de acuerdo en que la edad pasa factura y que no podemos hacer esas galas, ni recuperar ese Camilo que durante dos años nos hizo ese Jesucristo Superestar sin un solo día de descanso, que eso no todo el mundo lo puede decir. Eso es algo que, vamos, nadie puede negar. No existe un artista que yo conozca que haya podido hacer eso con esa voz que él dejase, dejaba la piel, ¿no? Todos los días en cada función, ¿no? Pero no sé si tenéis conocimiento de esto que os digo, de que... Por eso decía antes que no me creo esa retirada, ¿no? Porque sé que él tiene previsto, o por lo menos así me ha dicho ese pajarito, lo vamos a dejar así, de que va a hacer esas giras, sobre todo por el extranjero. En un principio, si mal no recuerdo, me dijeron que comenzaría por Chile. Pero bueno, todavía tenemos que verlo. Yo sigo insistiendo que no me creo que abandone el mundo de la música. Abandonarlo, efectivamente, nunca se abandona, porque podemos seguir sacando discos, haciendo promociones de lo pasado. Pero vivir el presente y el futuro de Camilo es algo que yo creo, y conociéndole como le conozco en persona, creo que nunca abandonará. O sea, moriremos con las botas puestas, ¿no? Como decían en los Western, de cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Pues yo no sé si compartes mi opinión, pero así, insisto, lo promulgo y lo digo, y creo que lo digo fehacientemente. Sí que comparto su opinión, de verdad, porque es prácticamente la misma que la mía. Moría con las botas puestas en el mundo de la música. El año pasado sí que hizo una gira por toda Sudamérica, México, llegó hasta Estados Unidos. Fue un éxito porque la gente o las personas, solo con verlo físicamente, ya tienen bastante. Ya tienen bastante. Saben que los años han pasado, pero recolorean sus canciones, le acompañan, quieren verlo, quieren estar con él, quieren, no sé, aplaudirlo. Es una cosa que es para ellos como si fuera un dios, un dios de verdad. En fin, Vicente, pues ya sabes que esto es la radio. Tenemos unos tiempos y ya nos va saltando la alarma de tiempo. Vicente, por lo dicho, un placer el tenerte al otro lado, dar las gracias por, bueno, dedicarnos estos minutos, contarnos un poco en qué se compone el club de fans de Camilo. Y nada, emplazarte para una próxima ocasión y continuar un poco la vida y obra de nuestro querido artista. Pues muchas gracias a todos ustedes, a todos los radio oyentes y desde aquí, desde Alcoy, esperemos que todas las personas que quieran venir a visitarnos, a ver nuestra sede, tenemos una sede con algunas instalaciones propias de Camilo, un pequeñito museo, no es museo, es sede oficial, y poder ofrecer la ruta de Camilo, lugares donde nació, donde creció, donde empezó, donde tocaba. Con mucho gusto, les esperamos a todos con los brazos abiertos. En nombre del Fan Club Alcoy, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación, porque seguro que muchos de nuestros oyentes y seguidores de Camilo lo harán y se pondrán en contacto con ustedes.